Bienvenidos a una nueva edición del Atelier de estas entrevistas, el ciclo de entrevistas con profesionales. Y hoy tenemos a mi amigo Seba Toro. Seba Toro es supervisor de postproducción, además de un montón de otras cosas. Seba es muy conocido por ser un puente hacia el cine digital para muchos fotógrafos y formador también de muchos DITs. Tiene a cargo una empresa muy grande que es Boat Visual Lab, o Boat, como dicen ellos. Yo les digo Boat porque soy medio bestia. Y bueno, Seba, querido, además es docente, me ha convocado para ir a EIC TV, a ir a Cuba. Él da clases también hace mucho tiempo en ENERG. Y contanos vos ahora, ¿cómo te metiste en el mundo del cine? ¿Por qué puertas te metiste? Bueno, interesante. En realidad, mi arranque con todo este mundo de la imagen fue haciendo mis propias cositas. Y por supuesto que terminé rápidamente dando servicios a sociales, digamos, haciendo bodas institucionales y ese tipo de cosas. arrancando con el momento del DB, ¿no? Donde uno se armaba el tallercito y arrancaba la cosa con la Handicam y la terminaba con una proyección de un DVD o algo por el estilo. Entonces era como toda la vueltita completa. Y bueno, eso también me puso en contacto de alguna manera con la postproducción, ¿no? Porque era todo el circuito de entrada y de salida de las cosas. Y por supuesto en ese esquema la opción era entrar a la televisión o pegarse a las Betacam, a la casetera, al no lineal y todo ese mundo. O quedarse y hacer el camino por este video digital semi-hogareño que empezaba a aparecer. Rápidamente me fui como interesando porque somos culo inquieto, digo, y queríamos sacarle más provecho, más jugo. Y bueno, ahí vino toda la aparición de las cámaras progresivas y del estilo y look cinematográfico. Y de empezar a tocar los menús y de sacar la señal de la cámara y grabarla afuera con una placa. A vos te gustan los chiches, ¿no? A vos te gustan los chiches digitales, las cosas que tienen botones. Los chichecitos sí, y aparte como siempre desconfiar de lo que te venden ya empaquetado, ¿viste? De decir, bueno, esto se usa así, es así, lo pagás acá y después te echan del local. En todos esos momentos uno empezaba a ver, che, pero esta cámara está buenísima, pero le falta el enchufe de audio canon y sería mucho mejor. Y a esta le faltaría sacar de no sé qué. Y ahí como que era todo ese mundo también de internet, ¿no? De forear y de empezar a ver cómo en un montón de otros lugares del mundo pasaba un poco esto mismo. Eso todavía es video, ¿no? Todavía estás en el mundo video. ¿Cuándo es el salto al cine? No, bueno, en realidad el mundo video y el mundo cine para mí siempre estuvo junto y mezclado, porque una de las cosas que debo sumarle a esta historia, que muchos de mis alumnos habrán escuchado en las primeras clases también, es que yo trabajaba desde los últimos años de secundario en un videoclub. Y bueno, ahí en realidad se juntaba el cine y el video, ¿no? Porque eran los VHS de películas, eran los VHS de cine. Y bueno, a mí me gustó siempre la literatura, el cine, digo, el arte, el cinearte también y todo ese mundo. Y trabajar en el video, bueno, por supuesto que me metía en conversaciones del contenido y de los directores, de las películas, de los grandes cines, de conversar con gente que le gustaba el cine, de recomendar películas, hasta en ese momento, y yo ya puedo decirlo porque creo que preescribió, abrir los tapes y poner las cajitas y poner el cassette de color, y el cassette de color con una película que venía truchada de una copia que hacía el dueño del videoclub, de empezar a meter la mano en la masa, digamos, ¿no? Claro. Ahí te hiciste una cultura de cine. Eso se mezcló todo. Te hiciste una cultura de cine importante, y ¿cuándo empezaste a trabajar propiamente? Y te diría que ahí las primeras cosas fue empezar a hacer cursos de fotografía. No me metí en la universidad, no hice como la carrera tradicional del aficionado al cine, como para buscar una carrera. Pero sí empecé, por supuesto, a hacer fotografía fija, de revelar y de tener gusto por la imagen. También tenía mucho gusto por la música, pero bueno, eso también se fue definiendo después con el trabajo, digamos, ¿no? Aunque en esa época también me dediqué un poco a la música, el trabajo se dio más que nada a partir de la imagen. Vos sos cantante de tango, ¿no? Y en esa época sí estaba dándole al mundo del tango. Que también empezó ahí en el video con el padre del dueño del videoclub, que era un evanista, un carpintero, que trabajaba ahí, entre comillas, había hecho su taller, y llegaba yo a la mañana a abrir el video y siempre había tango, ¿no? Entonces, con él todas las mañanas era arrancar tomando mate y escuchando tango y toda esa poesía. Pero volviendo al tema del trabajo, sí esta cuestión de la nerdeada de la computadora y de empezar a meterse en internet y tener una camarita, me conectó con gente desde mismo el video, que me pedía cosas, y vos que hacés fotografía, y si podés hacerme después las copias de las fotos, y después de las fotos pasar al video, y de una camarita Handicam comprar la Panasonic, y ahí fue como todo eso. Resolvías quilombos técnicos, ¿no? Dejame que yo lo estudio, dejá que yo me fijo cómo es el asunto. Y seguís haciendo lo mismo, te digo. De alguna manera sí. Apagando incendios tecnológicos. Y bueno, estar en el teléfono de mucha gente y tener como cierta confianza de parte de esa gente, hace un poco eso, ¿no? De que cuando hay preguntas o cosas que se pueden buscar como una solución extra, algo que parece que está solucionado, pero no del todo, siempre, ¡ay, pregúntale a este o no sé qué! Alguien dice el nombre y el otro dice sí, y así ese es el karma del teléfono y del WhatsApp y de todo eso. El teléfono que suena todo el tiempo. Yo me acuerdo, la primera vez que te vi personalmente, creo, fue en un rodaje donde yo supervisaba efectos visuales, y vos estabas en el rental del lado de una Basecam, una cámara de alta velocidad. La Wayscam. Wayscam no, Wayscam. Creo que se pronuncia Basecam en alemán. Probablemente, sí. Sí, Wayscam se escribe con W, y me acuerdo que era un rodaje bastante complejo, de unas ballestas que atravesaban unas licuadoras. Lo tengo muy presente. Creo que me acuerdo de casi todos los rodajes, y eso es una cosa que debe ocupar una cantidad de espacio en mi cerebro, que no sé si es muy útil, pero me nombran los rodajes y me los acuerdo. Claro, claro, porque son bastante raros. Y además que la cámara esa era bastante particular, y veo que siempre te dedicaste a eso, a ciertas rarezas digitales, y hacerlas funcionar, hacer funcionar el equipamiento. Y ahí estaban los fotógrafos, que también eran como las otras personas que estaban empezando a, entre comillas, romperse la cabeza con una tecnología nueva, que reemplazaba todo lo que venía de hace 100 años, casi 80 años, no sé, de historia. Así que sí, también eran fabricantes que estaban, en muchos casos, entregando productos que necesitaban un poco de masaje todavía, y de cabeza del otro lado del operador, o del que estaba dando el servicio, porque no eran los broadcasts, digamos, el cassette, el camcorder. La época de los platotipos, la Viper, las primeras redes, todo pasaba. La SI, la Silicon Imaging, sí. Claro, claro. Esa fue la primer cámara, de hecho, Eddie, con la que trabajé, ahí conocí a quien fuera mi socio en ese momento, que fue Lucas Zambade, y recuerdo la anécdota, es muy graciosa, porque el dueño de la cámara, digo, el rental, nos presentó a los dos, al fotógrafo, bueno, acá están las dos personas que pueden salir a manejar esta cámara, que estuvieron desculándola, que tienen capacidad para hacerlo, y le dijeron, elegí a uno, y él dijo, no, los dos a la final. Y terminamos haciendo esa primer película, los dos, y terminamos usando tres cuerpos de cámara, el Windows prendiendo a todas las mañanas, cosa que aterraba a todo el mundo, un Windows, creo que era Windows XP en esa época. Imaginate prender una cámara en un set de cine, y ver el relojito de Windows, ¿no? Claro, claro. Y ahí para adelante, sí. Bueno, pero todo esto está relacionado mucho con el rodaje y la fotografía, ¿no? Digamos que muchos fotógrafos te tienen como consultor, y como mano derecha en la toma de decisiones tecnológicas, y eso es un valor agregado para cualquier supervisor de post, que en definitiva vela por la seguridad tecnológica de toda una producción. Pero también está en la etapa de postproducción. ¿Cuándo empezaste a trabajar en post? Y bueno, te diría que eso fue como indivisible para esta tecnología de cámara, porque justamente la cámara esa que prendía con el Windows, y la WISCAM después, la WISCAM y la RED, y todas esas cámaras, venían adosadas a su propio laboratorio digital, que era la manera de procesar esos materiales. Digo, insisto ahí en la diferencia que hay con esto del Broadcast, donde uno salía, o con una película, entre comillas, de una lata que iba al laboratorio, o con un tape que entraba dentro de una casetera. Y si no lo metías adentro de la casetera correcta, ese tape no entraba. Y entonces, eso fue creo que el cambio de paradigma, cuando lo que tenías era un disco rígido con datos. Entonces fue medio como el conjunto de cosas, y uno de los motivos por los cuales, en ese momento, la Casa de Rental también me tomó como participante, en esa batalla de migrar al digital, porque venía justamente de este tallercito de video digital, en donde uno terminaba después importando el material, editándolo, haciendo la masterización, en ese momento, te diría, no hablaría de online y de corrección de color, pero haciendo todo el proceso de postproducción hasta entregarlo, ¿no? Sí, porque fíjate que cuando aparece, digamos, la intención de las propias SEMTI, hacer un estándar MXF, Operative Pattern 1A, está con la clara intención de abandonar las cintas y pasarse a archivos. Y cuando te pasás a archivos, claro, vos ya tenías que encontrar con cómo se abría ese archivo, cómo se devasyerizaba, cada cámara tenía un devasyering diferente, y algunos software hacían muy mal ese devasyering, y venían las dudas, archivos que pueden ser, que tienen una compresión wavelet, tiling, entonces podés comprimir 1 a 1, 2 a 1, yo cometí errores las primeras veces que me encontré con esas cámaras, entendiendo mal esos archivos, porque, claro, no había circulación de datos, de cómo tratar. Aparte de eso, simultaneidad de fabricantes haciendo cada uno su códec, entonces tenías el punto cine, el punto R3D, el punto... ¡Ay! Como que se empezaba a volver el loco de qué software abre qué cosa, el H244, que tenía revisiones, hasta llegar al Advanced Video Codec, toda una locura, que, claro, como vos estabas todo el tiempo solucionando ese tipo de cosas, terminabas siendo consultado también por un montón de gente que necesitaba hacer postproducción, edición, entender por qué no era fácil editar con un códec o con otro, ¿no? Entonces... Y rápidamente se mezclaba eso del H264, de la 5D, que salió un poco después de todo esto, con un HDK MSR de una F23 de Sony, ¿viste? Pasando por la la D20, la D21, la Silicon Image, en esto, que un montón de cámaras que pasaron sin gloria. ¿Vos te dedicaste al RealTal en esa época? No, te diría que justamente ahí, en esa situación de convivencia de la solución de rodaje con la de postproducción, obviamente que yo me di cuenta, y esto es casi una confesión, en el inicio de todo esto, yo, por supuesto, venía siguiendo el tema de red, que para mí fue como un... En términos de marketing y de aprovechamiento de esta situación que había, por allá 2005, 2008, ese rango de tiempo, es que esa gente en el mundo estaba viendo que los fabricantes no largaban la cosa, ¿viste? Que había un montón de acuerdos internos entre ellos y que lo iban programando en su obsolescencia o largando las cosas de a poco. Y red tiró esa noticia, vamos a hacer esta cámara, que era una foto, y pone el depósito, y me di cuenta que para comprar, cuando hice las cuentas y qué sé yo, me interesaba obviamente tenerla ahí porque uno quiere tener y tocar y el lunes y el sábado, ¿no? Ir al rental, pedir permiso, este día puedo, me tengo que ir, cierro, dame la llave, digo, todo eso no ocurre en un rental de cine, menos en ese nivel de empresa. y entonces mi apuesta era comprarme, salir de la Panasonic a la red, pero bueno, la plata no me alcanzaba por supuesto, y después empecé a hacer cuenta de lo que valía el follow focus, el trípode, ni te digo una valija de lentes, toda la parafernalia que llevaba esa cámara alrededor, dije, no, esto no va a funcionar. y entonces en realidad lo primero que hice fue ponerme alrededor de eso como el objetivo de tener el laboratorio y poder entender qué pasaba con esos materiales, con ese devisering, con ese procesamiento, con el laboratorio en sí mismo, ¿no? Y también un poco por lo mismo, porque las casas de post eran como esos rentas, eran grandes lugares con equipamiento muy caro y muy difícil de entrar y decir, che, tengo este archivo que grabé ayer, una prueba, a ver, y me tengo que quedar y probarlo en cinco software distinto y tengo que instalar esto acá, o sea, no se podía hacer nada de lo que yo quería hacer. Entonces ahí fue como, bueno, me tengo que comprar una computadora y la primer plata grande que tuvimos y que quisimos gastar en ese momento fue comprar el Speedgrade, que es un software que en ese momento competía con Scratch, con Assimilate, que eran los dos software que también empezaron a abrir el juego entre comillas de lo que era la postproducción de alto nivel, por decirlo de alguna manera, con equipamiento más estándar, con computadoras, placas de gaming. Este era el Speedgrade, ¿no? Lo que te estoy mostrando. Y ahí yo creo que estás en Premiere, pero el Adobe, por suerte, un par de años después de que nosotros compramos el Iridas, en ese momento se llamaba, podés poner Iridas Speedgrade y seguramente te va a mostrar la interfaz. Sí, después lo compró Adobe, pero bueno, en ese momento estos alemanes de Iridas, que no había mucha gente, de hecho, en todo el mundo estábamos los que nos tocó la primer red o la primer Silicon en cada país, estábamos en esos foros y estaba, no sé, Dado Valentic, el dueño de lo que es hoy Frame.io, que ya no me sale ni el nombre, pero había un par de gurúes jóvenes, todos, más o menos de nuestra generación, dando vueltas por la NAB, por la IBC, por los foros y con los soportes del fabricante. Y es el Iridas con el monitorazo ese, Dolby Vision divino, que hacía P3 en esa época. Y uno buscaba estos fabricantes porque también ir a lo que era en ese momento Da Vinci o Nucoda o Baselight, no era para un pibe de 28 años, 25 años que estaba viendo cómo armaba su laboratorio en flores, ¿entendés? No era para eso. Y con los alemanes y con este tipo de empresas uno entraba en contacto con la cocina de la cosa y con los problemas y con las soluciones. Entonces era como una retroalimentación de todo ese mundo justamente de problemas y soluciones alrededor de querer superar con técnica y tecnología más económica y más accesible la solución visual a un nivel muy alto, ¿no? Que costó, digamos, nos costó a todos, a todas, también y bueno, fue un poco eso el merge con la postproducción que sí fue volviendo a la pregunta, digamos. Claro, claro. Digamos que fuiste pionero en la utilización de mucho hardware y mucho software a la vez, ¿no? Porque también te has animado y zambullido al vacío haciendo inversiones o experimentando con equipamiento muy novedoso y eso y eso lo seguís haciendo me parece, ¿no? Seguís tirándote a la pileta pensando siempre que va a haber agua, por suerte hay agua. Sí, a veces uno la va llenando con agua de otro lado también y es como termina pasando eso también, ¿no? Tirás el agua primero y después te tirás vos, ¿no? Más o menos. algo así, algo así. Claro, y bueno, también digamos que sos una persona que se anima a invertir en esas tecnologías, ¿no? A comprar licencias, a creer en que la inversión después se recupera con trabajo y nada, es emprender, emprender una vez y otra vez y otra vez y siempre digamos a un límite de estrés bastante alto, ¿no? La verdad que sí, lo empecé a padecer ya un poco más grande, en un momento aparecieron los hijos y en toda esta historia y eso es como se retroalimentó esa historia del emprender y del crecer y del asegurar esas cosas, no me ha ocurrido mucho de eso de estar más seguro y más tranquilo, pero en principio creo que eso venía de la necesidad de poder experimentar y de poder estar en ese laboratorio como esa gestión del tiempo y del recurso por uno mismo, por una misma, es como clave a esa obra de lanzarse hacia lo desconocido o hacia lo que uno quiere solucionar y mejorar, porque si no, no se me ocurría cómo hacer, levantar el teléfono a Metrovisión, a Cinecolor en ese momento y decir, hola, acá tengo un disco de una prueba que hicimos, sí, ¿con quién venís? ¿de qué productora? Bueno, no hablo mal de la gente, pero en ese punto era muy difícil, claro, era muy limitado. un propio laboratorio directamente, ¿no? ¿Para qué seguir yendo a otros lugares si ya tenías el know-how y a veces tenés la capacidad de absorber también nuevas tecnologías rápidamente y te terminaste armando un recontra laboratorio propio, ¿no? Esta es la página del laboratorio Vought, ¿no? Visual Lab, donde no solamente dan servicios relacionados a la postproducción y dar facilidades, sino que también se dedican a los efectos visuales, ¿no? Una de las casas argentinas de efectos visuales más importantes de todas, la cantidad de laburo de películas es impresionante, ¿no? Ves la galería y bueno, hay figuritas repetidas, darín, 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 tenemos un... Algo de Franchela también tenemos bastante, sí. en nuestro mercado argentino, en nuestra cinematografía y todo este mundo, hay bastantes figuras claves y repetidas, sobre todo en las producciones que son más grandes, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y te animás a los efectos visuales también, ¿no? A supervisar VFX. Mirá, en realidad supervisar VFX me daría un poco todavía de prurito, decir, porque considero que no estuve... Los socios que tenés, ¿no? Porque tenés algunos socios bastante grosos. Por un lado eso y siempre lo mismo que la fotografía, digo, en algún caso o el hacer color, digo, he hecho cosas de ese tipo de ejecución o de tomar el rol, digo, excederme del rol del técnico, pero la verdad que considero que uno tiene que sentar el culo en las horas de la cabeza y del trabajo como para hacer un recorrido y poder instalarse en una de esas posiciones y desarrollarla. Digo, entrar y salir y qué sé yo, lo hago con un amigo, con un proyecto en el que me puedo sentir cómodo, que le conozco los límites y que siento que puedo aportar y si no, prefiero estar en algún caso haciendo recomendaciones asociadas a todas estas cuestiones más que tomando la batuta o la ejecución de eso. No, ya estás en una etapa de la vida donde gestionás más que a veces, no sé, gestionás proyectos y delegás, ya tenés que manejar un montón de gente y también sé que en Vogue tienen todo todo un pipeline súper afinado para trabajar internacionalmente y para poder conectarse con otros vendors. Contame un poco en qué etapa están actualmente en Vogue. Bueno, eso originalmente viene como vos mencionaste de uno de los socios del estudio, de Santi Svirsky, que es aparte un gran amigo y lo considero como un talento y un cerebro importante. Me encanta aprender también a mí, me encanta relacionarme con gente como vos, bueno, también así fue que avanzamos en nuestra relación, pero bueno, con Santi fue te diría que cuando me separé de mi estudio anterior donde estábamos mayormente focalizado al mundo laboratorio y no tanto a los BFX porque no había ninguno de nosotros era específicamente un supervisor o un ejecutor de BFX, un compositor. Con Santi ahí sí, él venía de trabajar afuera en Londres, en Montreal, en grandes estudios, con grandes producciones, de meterse muy profundamente en la línea de trabajo y arrancamos también de muy chiquito, pero siempre la idea y la conversación era tratar de subir la vara y de tratar de trabajar como él me contó que se trabajaba afuera, que se parecía muy poco a lo que venía yo viendo y conociendo acá. También porque en ese momento yo estaba bastante vinculado al mundo de la publicidad, del cine publicitario, como se osaba decir y se osa decir todavía. Y entonces el cine publicitario, la publicidad en términos de los BFX tiene como una particularidad que la tiene muchos otros aspectos del rodaje que tiene que ver con resolver cosas muy rápidas, cambiarlas muy de repente, decidir gente que no sabe, hay un montón de variables que no tienen que ver con lo que puede pasar en una película de mil planos que se hace en Montreal o en Londres. Claro, y gestionar el long conforming de efectos visuales es un trabajo bastante particular, ¿no? Yo que en efectos visuales me dediqué sobre todo a publicidad y cosas más relacionadas con animación, cuando me empecé a adentrar un poco en largometrajes me tocaron proyectos de relativamente pocos planos. Yo veo que en Boat manejan una cantidad de planos invernales y ahí sí o sí tenés que ser muy organizado, tener un pipeline, una cadena de montaje automatizada donde la coordinación es fundamental, digamos, y ahí juega también fuerte tu otro socio. Claro, y la cantidad de gente va complejizando la estructura y la cantidad de tareas va complejizando la coordinación de esas tareas y las dependencias y bueno, sí, empezó por eso y con una idea original que hoy ya te diría que es muy concreta y fue medio visionaria en su momento, que era la de trabajar en la nube o de tener un pipeline que en esa escalabilidad y en esa posibilidad de reproducir niveles de trabajo y de tareas se pudiera hacer desde cualquier lugar. Entonces, eso nos sumó un nivel de complejidad pero también nos facilitó una solución a la hora de poder crecer y de poder intercambiarnos como vos dijiste con otros estudios con otros artistas con un volumen de cosas que se mueve muy independientemente de lo que uno quiere y sí, complejizar todo eso y automatizar un montón de procesos que tiene que ver también con lo que hoy por hoy está en boga de las computadoras y su propia inteligencia y la propia inteligencia del pipeline en el sentido de que todas esas pequeñas cosas que es una cosa una tarea marginal o un tiempo marginal en un proyecto más chico en un proyecto grande si tenés que hacerlo por diez mil o por mil veces es un montón de tiempo y es un montón de desperdicio humano y de talento para hacer cosas que mejor que las haga una máquina apretando un botón y que después dispare un montón de otras cosas entonces la parte del desarrollo digamos es muy importante dentro de una empresa hay que desarrollar aplicaciones rutinas software macros de todo y es la parte fundamental de un estudio ¿no? todo ese desarrollo para resolver problemas se va acumulando y acumulando en herramientas propietarias que después facilitan las próximas producciones y las plataformas agradecen mucho ese tipo de trabajo ¿no? del trabajo custom de cómo resolucionar y cómo acomodarse también a protocolos internacionales que para muchos son muy nuevos nunca escucharon hablar de ellos ¿no? protocolos que aplican las plataformas y que muchos productores se resisten ¿no? se resisten pero me están diciendo cómo trabajar yo trabajo de esta manera y ahora me están imponiendo trabajar de otra y nada es difícil para el director y para el productor entender que es a favor del producto final lo que se está exigiendo mira ahora me estoy viendo a mí y quiero aclarar que no tengo una luz que me puse de frente sino que la ventana está pegando muy fuerte acá en la mesa y me entró como si tuviera como si me hubiera puesto una luz ¿viste? de esos bueno me perdí porque recién acabo de enfocar a mí y dije ¿qué pasa con eso? no, eso que te digo que las plataformas están sí, totalmente están como ahí recuperé al tener marcando la cancha técnicos muy altos los que entendemos por qué digamos no nos cuesta asimilarlo pero hay que pasarle esta data digamos a los productores también ¿no? entender de que no es un capricho poner un sincronizador de timecode en un rodaje ¿no? entre dispositivos te ahorras un montón de trabajo después o tener protocolos de seguridad para toda la comunicación ¿no? por ejemplo tener sistemas de edición que no están conectados a la red y respetar también los servidores privados para subir dailies etc parecerían caprichos digo o no apretar el botón y esperar tres horas del render y copiarlo en el disco y se fue digo sino que por ahí hay un montón de cosas que pasan en el medio o que uno quiere que pasen en el medio y eso dentro del estudio aparte creo que se empieza a unificar y a generar una problemática y soluciones que uno no sabe de dónde vienen no es que vienen siempre de la plataforma la plataforma participa de eso pero viene del productor interno que tiene que cumplir con la plataforma de una determinada manera o comunicar o reportar o viene del artista al que le piden cosas para replicar en un montón de planos y en una calidad y en una entrega que antes no tenía que hacer con una dependencia posterior ya sea de color o de otra instancia de postproducción o de efectos visuales mismo entonces como que toda esa complejización se empieza a interrelacionar y a interdepender entre sí y por ahí las soluciones estas del pipeline parten de una necesidad de un coordinador interno pero le está solucionando un problema al productor de la plataforma o le facilita la vida al artista que hizo la roto para que después le llegue bien o sea es todo como muy es un enjambre de cosas digamos todos se benefician con las estructuras organizativas con los protocolos son reglas para trabajar más rápido y poder colaborar y organizar el trabajo de cada vez más gente veo también que en Boat hay proyectos donde yo también estoy asociado como Color Doctor que tienen que ver con la capacitación con el compartir conocimiento entonces los socios de Boat en persona son también docentes quería mencionar a Bruno también a Bruno Paucegui y son profesores que trabajan en la ENERC y trabajan en diferentes instituciones educativas y que tienen esa pasión también por compartir ese conocimiento no solamente experimentar sino también desarrollar currículas la ENERC para los que no saben es la escuela más prestigiosa de cine que es pública que depende del instituto de cine y bueno siempre tiene pequeñas camadas son grupos reducidos tiene un grupo muy muy reducido es difícil entrar en la ENERC y bueno ahí dan clases tanto Sebastián Toro como Bruno Paucegui y dio clases Santiago que fue quien me invitó a dar clases allá por 2008 de hecho y Santi fue el primero mirá vos así que bueno son personas reconocidas también en el ambiente académico educativo y bueno yo colaboro con ellos estamos el atelier está en el mismo edificio de forest compartimos digamos la planta el atelier funciona también somos vecinos digamos 100% tenemos claro tomamos mate acá cada uno con su mate así que digamos que el atelier tiene una estrecha relación con Vought y muchísimos recursos tecnológicos que tiene Vought se pueden poner también en servicio del atelier sea la cantidad de cosas que tienen ustedes desde licencia de software de POMFOR o de New a equipamiento ahora mismo estoy usando dos cámaras que me facilitó Seba gracias gracias a Vought y bueno y también tenemos proyectos comunes el monitor HDR ustedes tienen también una sala de review con un monitor con un proyector perdón que cubre el P3 para hacer prácticas y bueno y Seba espero que que des conmigo muchas clases por supuesto hay una sinergia ahí muy importante y clava en todo esto que decíamos del laboratorio del desarrollo de las soluciones que tiene que ver con la formación 100% y yo nunca dejé de formarme y nunca dejé de valorar la posibilidad de compartir y de formar a colegas a jóvenes que van ahí a la ENERC o que toman un taller o un curso porque eso nos mantiene activos a nosotros como a nosotros estudiando y actualizándonos y también me parece que genera un ambiente virtuoso y movedizo y que perfecciona siempre los resultados al final por un lado es eso desde cualquiera de las ramas que tocamos y por otro lado puntualmente que llegamos en este último tramo a lo de los BFX que es una industria que necesita gente hoy por hoy después creo que va a haber una pendiente en donde esa gente se va a necesitar menos una vez más y van a empezar a ver computadoras y la gente se va a necesitar para programar esas computadoras pero en definitiva también por supuesto que el desarrollo y todo esto es parte del mundo de los efectos visuales pero digo necesita gente sentada en la silla haciendo los pixeles entonces formar gente y que tenga una base de conocimiento de lo que pasa en el rodaje de lo que pasa en la postproducción antes y después ese gran hub entre comillas o núcleo donde todo eso se mixtura y bueno se relaciona mucho con la formación porque es eso es una sinergia constante contame un poco de que se trata digamos hay servicios de efectos visuales que uno ya puede suponer de que se tratan pero hay otros servicios que son Practical Effects Virtual Production el laboratorio bueno son todas las tareas que se necesita hacer cuando no sé desde el upload de material original de cámara a los servidores de las plataformas transcodificaciones deliveries de CPS IMF todo el mundo laboratorio digital pero después hay dos cosas que son bastante que agregaría ahí entrado en rodaje ¿no? que tiene que ver con esto del Practical justamente claro eso viene también de Santi y de mi experiencia y pasión por el set de haber trabajado mucho tiempo ahí en el set y de tener como esta mirada acerca de los efectos visuales que tiene que ver con tratar de apoyar y de solucionar las cosas que no se pueden resolver de otra manera o que no conviene resolver de otra manera ahora las cosas que se pueden resolver prácticamente en el rodaje conviene hacerlas así en general en la gran mayoría de los casos y por lo menos traerse de ahí la mayor cantidad de soluciones y de pixeles posibles usables después uno los manipulará pero el concepto este de sumarnos desde los efectos prácticos nos pone en relación con gente de FX con utileros y nos pone en relación con esos pixeles que uno puede diseñar y pensar desde los efectos visuales específicamente ya sea como un asset específico para ir a completar algo muy puntual y muy específico hasta la idea de tener variedad y librería en nuestro concepto está originalmente pensado desde los BFX por lo que la idea es ser más como un sastre o como alguien que va a llenar ese hueco que se necesita en una toma de BFX es decir está la toma ya filmada y en vez de meternos en el Houdini a hacer un fuego de verdad un humo perdón a imitar un fuego de verdad a imitar una todo ese mundo de simulaciones resolverlo específicamente para esa toma con la cámara puesta para esa toma y con la variedad de generar un montón de pequeñas modificaciones muy rápidamente que si uno las quiere hacer en la simulación del CGI no es tan posible en un día uno no puede sacar siete versiones de fuego que estén buenísimas y eso vino de ahí ¿qué es la producción virtual? esto que están mostrando acá bueno la producción virtual arranca en algunos casos con algo ya bastante ¿cómo decirlo? antiguo como es esto de los back projecting y de usar proyectores para reemplazar un fondo en un auto o en cualquier otro caso que de alguna manera uno lo que está resolviendo son efectos visuales en el rodaje ¿no? y producir ese efecto virtualmente en la captura desde ese lugar de lo que es la retroproyección hasta poder previsualizar la escena que vas a filmar luego que podía ser también algo muy usado como desde lo que podía ser el animatic digo a complejizar dispositivos especiales ¿no? y bueno ahora entró a jugar todo este mundo de lo que se vio y los productores ya conocen como lo de Mandalorian que es el el estudio claro que todos han visto con las pantallas de leer gigantes y el el set preparado para tener al actor en un piso y con todo lo otro virtualizado y producido virtualmente de ahí creo que viene el concepto más fuerte hoy que está en 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 crecimiento y en y en desarrollo digo como tamaño digo es algo que va a crecer claramente veo que se animan a todo digamos como que le hacen frente a cualquier desafío técnico como que tienen cabezas que son bastante abiertas a a la prueba ¿no? al prototipo y eso 100% eso eso es divertido ¿no? está está muy bueno y además que que te permite estar siempre en en la vanguardia probando cosas ¿no? yo sé que están muy relacionados con con gente que trabaja afuera y que incluso dentro del pipeline de efectos visuales ustedes pueden recibir profesionales que trabajan desde desde sus casas que pueden estar en cualquier lugar del planeta el dinero del vote ¿no? esto del vote tiene que ver con eso lo del vote digo de 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 que al final es eso ¿no? el este mundo de 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 la postproducción ya como que claramente se se puede hacer desde cualquier lado y y más o menos todos estamos recorriendo los mismos caminos ¿no? en en todas las en todo el mundo y y eso nos pone también eso como dijiste en contacto con con otra gente que tiene saberes muy específicos o que extiende esa capacidad de de soluciones cada vez más más allá ¿no? y vas como creciendo y a la vez solucionando cosas para adentro y creciendo para afuera y son personas cabezas tecnologías eso te te hace digamos un supervisor de postproducción ideal porque digamos que el supervisor de post tiene que saber no de todo un poco tiene que saber mucho de todo o sea un conocimiento muy profundo de lo que es el rol del DIT y todas las soluciones que puede ofrecer un DIT hacer un diseño no sé en charlas que hemos tenido mentalmente hacemos cuentas muy rápido nosotros dos y pensamos este rodaje va a necesitar X cantidad de terras por día entonces el disco que necesitan es mínimo esto y todo eso lo tenés que resolver muy rápido porque en una discusión o en una conversación de preproducción ya tenés que contemplar y adelantarte bastantes meses a problemas que si no los resolvés en pre después te los vas a encontrar a la vuelta de la esquina y bueno en Boat lo que veo yo es que además tienen mucho músculo hay también salas de edición salas de color bueno ahora se suma lo del HDR también y lo de Dolby así que bueno son digamos ya una referencia de soluciones integrales que incluyen los efectos visuales que seguramente va a seguir incluyendo cosas nuevas y bueno Seba te quería agradecer muchísimo por esta charla que sirve también para orientar a la gente acerca del rol de supervisor de post también se va a venir con todo el atelier tocando el terreno de los efectos visuales y la docencia de efectos visuales esa oferta no está en el color plan pero va a estar en breve disponible también en una formación muy integral de efectos visuales tenemos a Svirgi que es un hipertalento y vamos a tener también colaboración de un montón de gente que sabe muchísimos efectos visuales en una carrera que estamos diseñando para este año también y armar un excelente lugar de estudio donde además van a estar a un paso de conseguir trabajo porque siendo también colaboradores una empresa de efectos visuales que de pronto encara tres películas a la vez está temprano te va a absorber te va a absorber la vorágine laboral que se va generando alrededor siempre y cuando la pandemia lo permita porque estamos en un momento complicado bueno Seba no sé si querés agregar algo final digamos alguna recomendación general acerca de las formaciones más allá de las propuestas educativas que estoy dirigiendo yo mirá yo una cosa que sí puedo destacar y por la cual obviamente que me excitó mucho la idea de poder recibirte dentro del bote y de que el atelier se funde acá adentro y todo eso y tenía que ver con la forma de encarar justamente por un lado la formación y por otro lado el trabajo y la la hechura de todo eso y creo que siempre es muy muy importante en la parte técnica asumir la complejidad de las cosas y profundizar en esa complejidad que eso es lo que da herramientas para tomar mejores decisiones indiscutiblemente y por otro lado nunca dejar de vincular eso con la realidad de la imagen y de los pixeles y del proyecto que uno está sirviendo o atacando por decirlo de alguna manera en donde también nosotros sabemos y nos encontramos en que hay un rango y un abanico cada vez más extremo visiblemente y cada vez más pegado entre sí también visiblemente y es como una paradoja muy grande esto de tener el monitor HDR de Sony que te puede mostrar ese último pixel de diferencia y como el telefonito que te compras también en mercado de usados es HDR también y tiene en definitiva una prestación muy similar lo que pasó con las cámaras y y creo que que ahí es como asumir en qué parte de toda esa cadena y en qué parte de todo ese nivel escalas de producción distintas uno está y poder llevar eso al máximo en cualquiera de los casos y creo que eso es el desafío a cada producción y en lo posible divertirse en el proceso porque en el fondo lo que más nos gusta a todos nosotros es participar en historias contar algo desarrollar nuestros anhelos artísticos en todo este proceso y que la tecnología esté subordinada a esas premisas narrativas totalmente que es lo mismo que te pasa y con esto si te cierro el concepto que me había quedado como por donde lo quería cerrar que el artista también que uno se ha cruzado haciendo proyectos en muchos casos le pasa algo parecido creo yo en esa finalización de la obra si uno quiere a lo que nos pasa a nosotros o a cualquier persona que está en la parte técnica digamos de la cosa y es que uno hace el 90% uno dedica un tiempo un esfuerzo a hacer ese 90 95% pero si quiere dar ese último 5% más que lo da el monitor la técnica la profundidad la dedicación el amor el talento es por ahí igual de demandante en tiempo en esfuerzo y en recursos que todo el otro 95% que uno hizo o sea que ahí es donde creo que se marca la diferencia en cualquier caso ¿no? cómo llegar a ese 100% a ese tope de lo mejor que se puede dar y no tener dudas de que uno llegó ahí claro claro bueno como verán la excelencia tiene sus sacrificios ¿no? en definitiva y también es una apuesta es una apuesta bastante bastante arriesgada y bueno me alegro que estemos apostando juntos Seba en todo este proyecto te mando un abrazo grande gracias por tu tiempo sé que es muy valioso tu tiempo y que lo inviertas un rato para compartir con la gente que está escuchando estas entrevistas se agradece muchísimo agradecido yo también y les mando un saludo a todos cualquier lugar del mundo que estén ahí salud chao un saludo a todos un saludo a todos el saludo a todos y nos vemos en el próximo perdón un saludo a todos nos vemos a todos que